Bienvenidos a mi primer gameplay, hoy voy a comenzar con South Park, la vara de la verdad, voy a empezar con el primer capítulo de este juego que bueno, tuvo muy buenas repercusiones, así que voy a empezar a ver que tal, a ver que onda este juego, me dijeron que esta muy bueno, así que voy a tratar de agarrar y ver las cosas que tiene, jajaja, vamos a empezar a... ...en los pueblos de Zara, los humanos de Kupakek struggle a permanecer, mientras que están atacados por los malos drowelves de Larnia, la oscuridad se cae, mientras que los humanos lloran a su rey para salvarlos, un noble king, conocido como el Gran Wizard, por un mil años, la batalla ha sido maravillada, con solo la humedad de la gran wizard, para proteger sus seguidores, pero aunque el rey wizard es tan indeniable, los armados drowelves continuan su ataque, ...en los rostros de la humanidad, y buscan el rey, el rey de la humanidad, pero las tiendas de la guerra se cambian, mientras que la noticia de un niño nuevo se muestran a toda la tierra, para salvar los humanos, el gran wizard debe llegar a la nueva ... antes de los drowelves manipular el rey y usarlo para tomar el rey de la humanidad, para que el rey de la humanidad sea, para que el rey de la humanidad sea, para que el rey de la humanidad sea, controla el rey de la humanidad. ... ya la presentación me gustó, jajaja, bueno, acá al principio ya podes crear tu propio personaje, podes ponerle el color de piel que vos quieras, blanco, negro, negro, blanco, café con leche, como quieras, ... vamos a hacer un negrito, negrito con rastas, acá podes ponerle el color primario o secundario, como vos quieras, te va a quedar rubio, morocho, gris, azul, verde, amarillo, todos los colores tenes acá, ... vamos a hacer un negro con rojo, vamos a ponerle una ropita normal, como esta, y puedes poner el tipo de cara, embarrado, con el ojo corto, ... una peca arriba, con una peca abajo, con el tipo de lágrima acá, vamos a hacerlo con una cicatriz de este costado, está bueno, ... puedes ponerle anteojos si quieres, yo no me voy a poner, pero bueno, lo puedes poner anteojos, también elegir los colores que vos quieras, ... pero yo lo hago sin anteojos, y combinamos, empezamos el juego, ... ... ... ... ... Es muy igual a la serie Vamos a salir y hacer amigos Bien, salga y juguete, hijo Como los niños normales Tenemos dinero para ti en la cancha de cocina, señor Solo vuelve antes de que se oscure Sí, te amamos también Ya estamos en el juego Cuando vuelves, eh, puedes mover por todos lados Con shift corres Con espacio abrís las puertas Esto es un baúl de juguete Aquí directamente puedes poner todo lo que sea Cualquier cosa que quieras guardar O algo por el estilo Es como un almacén Todas las cosas que tengan Perillas doradas O algo dorado en ese estilo Se puede abrir o poner El botón acción, digamos Este es el baño Todas las cosas que estén en todos los lugares Como tuberías, esponjas, esponjas O cualquier cosa que se pueda vender Como basura puedes juntar plata Y comprar más cosas Está muy bueno No llega a caer todo Jajaja Vamos a verlo Otra vez No llega, loco Jajaja 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 Tirárselo a tu cerebio Esto está muy bueno Acá no puedo entrar porque necesito una llave No llega Hey papá Hey papá Me quiero ir papá No me quiero mudar papá Jajaja Tierra Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja A ver Me dejaron ticket Jajaja Jakme Jajaja 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 S Jaja Te encarga de una misión, pulsa J para abrir registro misiones. Bueno, acá te dan todas las misiones que hay en una lista de misiones que puedes completar o las que están activas y todavía no completaste. Por ejemplo, en este sentido hay que ir afuera y encontrar a un amigo. Acá tenés el mapa de South Park, todo completo mapa de South Park, es muy grande el lugar, la verdad que está muy bueno eso y podés entrar a muchos lugares. Y el inventario donde podés cambiar tus cosas, pero ahora vamos a verlo mejor. Todos los cajoncitos también se pueden abrir y podés encontrar muchas cosas también ahí. Dinero, cosas para poder vender armas, pueden ser también equipos. Y acuérdense que todas las cosas que tengan perilla dorada se pueden abrir y se pueden utilizar. ¿Qué dice las botas? ¡Baters! ¡Ah, no, no puedo estar... ¡Ah, no puedo estar ataca, botas! ¡Ah, no puedo estar ataca, botas! ¡No me da aquí! ¡Eh! Gracias, kid. No pensé que tenía una potencia de salud. Mi nombre es Butters the Merciful. Soy un padre. Yo vivo justo a la puerta. ¿Puedes verlo? Tienes los equipos, que también son los distintos tipos de materiales que puedes utilizar, que después también lo vamos a ir utilizando. Y bueno, después tenés misiones, que son otras cosas, pero eso lo vamos a ir viendo durante que vayamos viendo el juego. Vamos a la casa de Cameron. ¿Qué te importa? Esto no se puede abrir. A ver acá. Tampoco se puede abrir acá. El chavo no habla nada. ¡Carma! Entonces, eres el nuevo niño. Tu venida fue presentada por Coldwell Banker. Soy el rey de Wizard. Pero el tiempo para hablar no es nada. Déjame mostrarles mi reino. ¡Oh! ¿Quién es tu nuevo amigo, Eric? ¡Claro, mamá! No ahora. ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! Ahí ya encontré la llave del garaje de Carma para poder entrar después cuando quiera. No hablas con ella, ella no es parte del juego. ¡Qué forro! ¡Claro! 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 Aquí, por supuesto, es la hermosa y hermosa princesa Keeney, la hermosa más majestad en todo el Reino. No, 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 no. No puedes agregar a Clay como amigo, o si no Scott, Ah, soy rico de puta. La roca de la locura, los establos, la piscina de la vision. Es una pelota pincha. Ah, esto es para completar la misión de Kenny que te pide que le lleves una rosa o una flor. Entregas la flor y ya cumplís la misión secundaria, digamos, de darle una flor a Kenny y Kenny puede ser también. Cada vez que tenés una nueva solicitud de amistad, lo que tenés que hacer es ir a inicio y ahí ya tenés que aceptar los tres amigos. Si no haces eso, todavía no tenés los amigos añadidos. Es como el Facebook, digamos. Bien. A ver si subimos por acá. Creo que no me voy a encontrar con nada, pero bueno, para ver. Acá podés ver todo el centro de la ciudad, espaciado. Vamos, para acá. Acá es el lugar donde Wizard Stamp. Wizard Stamp. Quizás un día te mostraré lo que hace. Ah, you have located the training area, where our massive army learns to fight. Este es el lugar de entrenamiento. Ah, ya fue. Vamos a hablar con Kenny. You have been sought out, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I'm prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. You have entered Douchebag, is that correct? ¿Escribiste gilipollas? No. ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre de Douchebag? No. Muy bien, Douchebag. Ahora te elegirás una clase. Luchador, luchador, luchador o judío. Yo ya jugué con luchador y con ladrón. La verdad que ladrón está muy bueno. Luchador más o menos. Con mago, todavía no le agarré la mano y después lo voy a jugar. Pero con judío está... Vamos a ver si... Vamos a ver judío. Quiero ver judío. Sí. Bienvenido a la KKK Douchebag de Jiu, que probablemente también puede manejar nuestras finanzas. ¡Hurray! Ahora por favor, ve y visit a la shop de armas. Procure a ti una arma y nos enseñaremos a ti. Mi viejo. Jaja. Bueno. Eso es mi verdadero viejo honor. Bueno. Acá lo que te pide es que vayas a comprar un arma, que obviamente lo podés comprar acá en el local de armas que tienen ellos en su voz. Esto de los consejos y rumores es al pedo. Pero si quieren gastar guita, bueno. Vamos a comprar. Lo único que podemos hacer ahora es comprar un arma, porque no hay otras cosas. Y lo único que podemos comprar es el báculo judío, por ser judío. Si llegás a elegir otra clase, podés elegir la varita mágica, la hoja del guerrero, la daga del pícaro. Pero vamos a empezar con el báculo judío, porque es el comienzo. Una vez que compraste el arma, tenés que pulsar I y equiparte el arma con doble clic, o si no, elegir y poner equipar y listo. Cerrás eso y ya seguís con el juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá el chabón está bloqueando. O sea, eso significa que yo cualquier ataque que haga de frente, lo va a bloquear, pero aún así va a recibir daño. Lo que hay que hacer es hacer clic en el arma y cada vez que el arma parpadee o haga una lucecita, hay que tocar clic izquierdo. Para pegarle fuerte al enemigo, lo que tenés que hacer es golpearlo, pero con clic derecho. Cuando brilla, obviamente, ¿no? Cuando el arma brilla y vos golpeas en el momento exacto, el ataque con el arma va a ser mucho más fuerte, ¿no? Hacemos clic de vuelta y le pegamos, pero con clic derecho. A toda la gente con una armadura hay que bajarle con eso. Esto es bueno, cada vez que aparezca el indicador este, que aparece como una... No sé, muy bien qué carajo es, pero... Que aparece abajo tuyo, abajo tuyo, debes hacer clic derecho cada vez que aparezca. Pero justamente en el momento, no ni antes ni después, por si no, no bloquea el ataque. Perfecto. Siempre en el momento, nunca antes ni después. Obviamente acá te explica que bloquear reduce el daño del enemigo, pero no todo el daño. O sea, que aún así te van a sacar vida aunque bloquees. Pero va a ser mejor bloquear antes de recibir todo el daño completo, porque hay algunos ataques que creanme sacan muchísimo. Ok. Es hora de usar tus poderes heroicos. Usando tu habilidad, toma los poderes. O PP, por short. Pepe. Pepe. Como dice. Que hay algunos que las diferentes habilidades que tengas vos se manejan de diferentes formas. Vamos a probar esto en un... Por ejemplo, acá dice... Aporrea aire hasta que la onda esté cargada y después hace clic izquierdo para disparar. Vamos a ver. La onda de David. Buenísimo. Alguien a atacar de vuelta. Hay que bloquear justo en el momento. Ven, ahí me pego. No podemos atacar otra vez con la onda de David. Ah. No. Está bastante bueno el fluido. Ah. No rompá. No rompá nada. No rompá nada. Más aún no puedo comprar nada. Así que vamos para... ver la reliquia es un palito de lorto no hace nada voy a para el líder un palito pues no me jodan tengan una imaginación de ellos Joder, niños. A ver, a ver, un palito de pollo por acá. Esto se puede vender. Ay, ay. Acá para empezar las batallas tenés que pegarle a los elfos. A los elfos. A los elfos. Vamos a ver. Este está bloqueando así que no va a recibir la gente bonita. ¡Uy, esa! Las pociones de salud son todos comidas o cosas raras. Los peditos de queso. Las papas fritas. O sea, podés usar una poción por turno solamente y poder seguir atacando. O sea, que no es necesario... No es como el Final Fantasy que si usas la poción tenés que sí o sí pasar el otro turno. Podés usar la poción y después poder atacar. O sea, hay algunos que pueden atacar más de una vez. Le he que tratar de ser rápido. Ahí va. Me cago. Vamos de vuelta. Vení, dale. Dale, dale. Dale, dale. Pero de la puta madre. De la vuelta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Uh, me cago. Si el enemigo cae al suelo, lo podés atacar por el traste. Pegándole justamente. Justamente. Justamente en él. Si el arma brilla y le podés pegar justo cuando el arma brilla, buenísimo. Vamos a pegarle con la onda de David a este Gil. Una muerto. Vamos por el otro. Ah. Fua, es muy bueno el judío, loco. Voy a pensar que el judío iba a estar tan peor. Una vez muerto, lo podés saquear. Y poder conseguir sus cosas. Te pueden dar armas, te pueden dar equipo también, si lo saqueás. Eso siempre hay que recordar. No, 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 no. ¿Qué estás esperando, judío? Ese hombre está justo ahí. ¡Va a caer a sus pies! ¡Ah, man! Estás totalmente listo para ti, hermano. No puedes atar a ellos así. Porro. Lo que dice acá es que los enemigos en guardia de la estocada pueden contrarrestar ataques de arma cuerpo a cuerpo. O sea, todo lo que sea cuerpo a cuerpo no lo vas a poder hacer. En cambio, si lo haces con armas a distancia o utilizando flechas o habilidades, lo podés... Lo podés lastimar. Podés atacar al detrás con las flechas o podés tirar las habilidades, pero por ahora, como estamos practicando, vamos a tirar directamente con las flechas. Ahí, cuando brilla, hay que tirar. El ataque es triple. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cuando el posición de ataque está reflectando, significa que todos los ataques a distancia van a ser de vuelta para vos. O sea, es al pedo atacar a distancia, podés atacar directamente frente a frente. ¡Ah! No, no, es cierto que no podés atacar a distancia. Más allá directamente una banda de David y al carajo. Podés gastar la cantidad de puntos de poder que quieras porque después se van a regenerar directamente y no es necesario tomar nada y hacer nada. ¡Uy, lo bajaron a... lo bajaron a cosa! ¡Ah, aquí! ¡Despérate, puta! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Dale! ¡Pileá! 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 ¡Ele está andando al gato! ¡Está andando al gato! Este ya se puso en posición destocada, así que no le voy a poder dar de frente. Para poder bajar los escudos o para poder destruirlos, lo que tenés que hacer es pegarle sí o sí con el ratón izquierdo. Con el ratón derecho no los bajás. Entonces, elegís el ataque cuerpo a cuerpo y atacás solamente con el ratón izquierdo. ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Pileá! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ele! ¡Ahí va! ¡Te metí un palo en el culo! ¡Vuelta! ¡Ah! 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 ¡Me he detalle de atacar directamente con el derecho! ¡F***! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mesía homosexual el grito es igual! Bueno, bueno. No destruimos a todos. ¡Drow elf, vuelve! ¡¡¡¡Full back, ISAEY!! ¡Sí! ¡FORRESTOS, MANO! No 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 no! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Pelito! ¡Eh, eh, 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 cachate, cachate! ¡Eh, eh, eh, cachate! ¡Ah! 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 ¡Uh, nivel 2! ¡Buenísimo! Cuando ya vas ganando nivel directamente podes desbloquear habilidades o podes darle puntos a las habilidades. Vas a poder darle mejoras y eso depende de todo, ¿no? Bueno, ya tenemos una mejora disponible y vamos a dársela a la onda de David. Así la mejoramos y aumenta el daño de la onda. Bien. Ya tenés compañero, o sea que directamente podés ir con Bowlers y pelear con Bowlers también. Este... Y hay que empezar a comprar cosas porque estaría bueno agarrar y empezar a... a tener ya tanto equipo como cosas. Pero bueno. Esta fue la intro de South Park. Como es mi primer video lo iba a hacer cortito. Pero bueno. Ahora... Después seguimos con la segunda parte ya directamente para ir a buscar a las otras... tres facciones. Para las otras... tres luchadores que nos faltan. Que también son misiones largas. Y bueno. Bueno. Muchas gracias por ver el video. Y dentro de poco vamos a hacer el segundo capítulo. ¡Gracias!